Un poquito ya ha rebajado la euforia después de esta victoria frente al Ceuta B que clasifica el equipo para la final del ascenso. ¿Cómo habéis vivido este partido de auténtica locura? La verdad que hemos sufrido hasta el final, sabíamos que íbamos a sufrir hasta el final. Independientemente del penalti errado, sabíamos que ellos eran un equipazo, se ha visto que ellos son un equipo muy dinámico, tienen gente muy vertical y ya te digo, ellos tienen prácticamente dos equipos. Una acción clave es de dos preguntas del penalti, la eliminatoria es a la 1 o 2 y la posibilidad de que el equipo se pusiera por delante a falta de unos 10 minutos y te tocó lanzarlo. ¿Qué es lo que se pasó por la cabeza al final? Lo tenía claro, de tirar lo de panenca. Al final quizá no era el momento de tirar una panenca, pero bueno, Ciudad la tiró en una final del mundial. Matías se tiró cuando lo tiró a Adil, Adil la tiró en medio y el mío se me quedó en medio. ¿Qué te digo? La verdad que tenía ganas de lanzarlo a fin, es que si lo hubiera metido, qué carácter, qué personal ya tiene cariño. Pero bueno, he fallado y ya está, no pasa nada. Lo importante es que el equipo ha pasado y estamos a un pasito del objetivo. De hecho es que el equipo ni apenas ha tenido tiempo de lamentarse porque el gol de Pablo llegó un poco después. Sí, ya te digo, el equipo no bajó los brazos y siguió insistiendo y metió Pablo en el gol. Es verdad que ellos después nos metieron muy rápidamente, pero bueno, el equipo la verdad que ha tenido carácter, personalidad y ya te digo, ha estado hasta el final. Se multiplica también la ausencia en el centro del campo, hoy tampoco estaba Durán, ha tocado jugar también en varias posiciones, pero bueno, también darlo todo por el equipo que está en esta recta final. Sí, bueno, una de las virtudes que tengo es que puedo jugar en varias posiciones, ya he jugado aquí creo que he jugado en todas las posiciones, delantero, de punta, pero bueno, ya te digo, estoy a disposición de lo que necesita el Michel. Un fin de semana que ha sido redondo porque aparte de la clasificación del primer equipo también hemos recibido unas magníficas noticias de Tierra Madrileña con la clasificación del Fútbol Sala. Es verdad que bueno, tengo también muchos amigos ahí donde en el equipo. Ya Cari, el último pasito. El número de sorteo, no sé si hay algún equipo de preferencia, entiendo que no. Ya lo que venga, que sea lo que tenga que venir. Ya te digo, yo tengo tanta confianza que venga quien quiera. Este equipo, ya te digo yo, va a ascender sí o sí. Y no tenemos miedo a nadie. El Deportivo no debe de tener miedo a nadie. Y menos con el apoyo de la afición. Y por otro lado.